Hola a todos chicos y bienvenidos sean a este nuevo video Yo soy Rizzerbeck y el dia de hoy tenemos una video reaccion De una animacion de la leyenda de Zelda Bastante genial No la he visto pero se que lo estará porque su autor Mayor Link, que por cierto el link de su canal esta aqui abajo en la descripcion La verdad las hace muy bien Anteriormente unos meses atras hicimos una video reaccion De una animacion de el Que se llama Lost in Infinity Power Bueno esta es la parte numero 2 Es la continuacion Muchos de ustedes Rizzerlocos me estuvieron diciendo Rizzer haz la video reaccion Asi que ya la tenemos Asi que bueno tomo mucho en cuenta sus comentarios Y mas la gente que esta en mi grupo de Facebook Asi que si te quieres unir a mi grupo de Facebook El dia de hoy estare aceptando a todas las personas Asi que el primer link que esta aqui abajo Te invita a mi link de Facebook Tenemos packs, tenemos elfas, tenemos momos Tenemos repollo, hay de todo Asi que únete y vamos a comenzar Con esta animacion Como ya les digo es la continuacion Bien Cuando la pesadilla se hace realidad Recuerdan esta parte donde Zelda ya estaba En el piso ya totalmente abatida No hablar mucho para no arruinar la experiencia Impa Obviamente no El deber de los Sheikas siempre es Defender a la familia real A la princesa Zelda La musica de Pichisima el soundtrack Link sigue cargando a Zelda Claramente No se como voy a reaccionar contra Impa Algo que si se es que un mayor link Hace unas animaciones epicas Juega con los frames El soundtrack Bueno al parecer las cosas se calmaron Ahí esta la mascara de la fida de edad Que mierda Como que radia alguna especie de mala vibra No puede ser La luna What the fuck De la nada Osea si por algo le metieron a Skull Kid En esta video reaccion Esta estaria No se ni como reaccionar Que pido Link nada mas se llevó a Zelda Por que Oh 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 Pero ya no esta La mascara de la fida de edad Algo que si no es tan claro en esta animacion Son las intenciones de Link Link dejó su gorro por salir huyendo tan rapido Lo que hicimos es que hay muchas mezclas Mezclas de lugares Mezclas de personajes No esta situado Situado en una sola linea de tiempo Eso lo sabemos A donde llevas a Zelda Link Oh a la fuente de las hadas Pues bueno la quiere curar Bueno es con la granada No Así es No se si le pedirá que la cure Algo nunca antes visto en Zelda Link ha entrado a la fuente de la granada Como muchos de ustedes saben En Organism of Time no se podía entrar Únicamente podías tocar Hasta la parte donde estaba la tripuerza Más nada Pero al parecer la granada no ha aparecido Y es que bueno depende de que toquemos la nana de Zelda Para que parezca Acosto completamente a Zelda No se si tiene la esperanza de que recobre su poder Le cambio el color de ojos ¿Vieron? Le daba que estás ahí No manches Link Los Gorons Todos Osea Están mezclados Todos los personajes Se acerca la hora final La luna nos va a impactar Skull Kid ¿Tiene máscara o no? Hey Empezaron a salir hadas En la fuente de las hadas Normalmente en la fuente de la granada Nunca había este tipo de hadas Pero pues bueno Ahora no ha aparecido Bueno, bueno, bueno El Link lleva la máscara De la fiera de hada en la mano Y sabe Que debe de enfrentarse A la luna Y le vale Perder el control Ahí tenemos A la fiera de hada encarnada Muy de ellos No me jodan Ahora es capaz De controlar la fiera de hada A diferencia De la animación pasada Donde el poder De la fiera de hada Se llevaba todo Su conocimiento Y únicamente Tenía rabia Coraje y poder Esa sonrisa Ah, no puede ser En serio Que Mayor Link Te la rechupo Así es que Con tus animaciones En los momentos indicados Se me ponga la piel chinita Y que sienta Así como que cosas En el estómago Ya sé que sonaré Muy fanboy Pero es que en serio Se da me encanta Y cuando las cosas Están bien hechas Como las hace Este desgraciado De Mayor Link Uff Me pongo Me pongo Quisquilloso Bueno Zelda fue Reanimada Por la fuente De las hadas Considero que si les faltó Un poquito Que estuviera el logo Ahí ese de abajo Porque esa si es La fuente de la granada Donde no hay hadas Pequeñas Pero bueno Todo lo demás Se ve genial Todo ambientado En los gráficos De Hyrule Warriors Está totalmente Pequísimo Me hubiera gustado Ver la pelea Entre la fiesta de edad Y por ahí La máscara de Mayora Si hubiera parecido O directamente Con la luna Aunque muchos Sabemos que La máscara de la luna La luna Es este Manipulada Por lo que es Pues el buen El buen Skull Kid ¿No? Con la máscara Así que bueno Muchachos Ha sido esta La animación A mí me gustó A mí me gustó Al parecer Aquí termina ¿Por qué? Porque ya se acabó Ya no hay más O sea Ya llegamos a lo tranquilo No sabemos si Mayor Link Hará otra animación Pero si lo hará Esperen la video Reacción Yo sé que me he tardado Bastante Pero es que pues Estuve haciendo otras cosas Pero valió la pena La espera chicos La animación Totalmente épica Así que ya lo saben Que la animación Está aquí abajo En la descripción Junto con el canal De Mayor Link Estará mi grupo De Facebook Por si se quieren unir Y me gustaría Que apoyaran Con un gran me gusta Para ver si llegamos A 1500 likes En esta video reacción Para más video reacciones De este tipo Yo he sido Rizelbeck Recuerden compartir Seguirme en mis redes sociales Suscribirse Y hasta luego Mis queridos amigos Bye Hermoso Hermosa animación